Le voy a pedir a Dios 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 Que sea como veterrón, que sea como veterrón Bueno para recolear La fuerza del curatón, la fuerza del curatón Por si me toca bochar Así quisiera un caballo, anda un caballo a ver quién me va a ganar Pa' reírme de los atras, pa' reírme de los atras donde yo vaya a colear ¡Suscribete, para mi amor! ¡Suscríbete, para mi amistad! ¡Suscríbete! Gracias.